Bienvenidos a un mundo lleno de intriga, poder y corrupción. La serie de Narcos Cali nos lleva a la época dorada del polvo blanco en Colombia, donde un grupo de hombres liderados por los jefes de Cali hicieron de este país el centro de operaciones de uno de los negocios más lucrativos del mundo. Conoceremos la historia detrás de estos personajes y cómo llegaron a ser los reyes del polvo blanco en Colombia, a pesar de la lucha constante contra el gobierno y la DEA. Prepárense para sumergirse en una historia llena de drama, acción y traición, presentamos el lado femenino de la serie de Netflix, Las 10 Mujeres de la Tercera Temporada. María Salazar. Sin lugar a dudas, María Salazar es el personaje femenino más potente de la Tercera Temporada de Narcos, la exitosa serie de Netflix. La joven María está infelizmente casada con uno de los subalternos del cartel de Cali, Claudio Salazar. Sin embargo, a lo largo de la serie su personaje irá dando vueltas y se adaptará a lo que mejor les convenga a ella y a su hijo Pedro en cada momento. De hecho, mantendrá una relación con Miguel Rodríguez, uno de los capós. De carácter fuerte y enamoradizo, tiene claro que debe usar sus armas de mujer para sobrevivir en un mundo dominado por los hombres, las balas y el machismo. Se enfrentará a su suegra y a quien haga falta por su hijo, lo único que de verdad le importa. Aparece en todos los capítulos de la temporada y despierta odios y simpatías por igual. Andrea Landau. La actriz que da vida al personaje de María Salazar. Es una mexicana afincada en Los Ángeles que tiene cierta notoriedad tras su paso por series como Mentes Criminales y Pasaporte. Patricia Payomari. Patricia es la esposa infiel de Guillermo Payomari, el contable del cartel de Cali. Es una mujer que tiene poco protagonismo en la primera parte de la temporada, aunque al final ella y su amante resultan claves en el futuro de Payomari, el contable interpretado magistralmente por Javier Cámara. Patricia hace absolutamente lo que quiere con su esposo, lo maneja a su antojo. Por eso, él, en vez de abandonar Cali cuando debe hacerlo, permanece más tiempo de la debido, creyendo que Patricia quería quedarse por trabajo en la ciudad y no por amor. La actriz que interpreta a la atractiva Patricia Payomari es Lina Castrillón, una de las protagonistas principales que, además de colombiana, es originaria de Cali. Es una de las caras más conocidas de la televisión colombiana, formando parte de numerosas series y películas. Carolina Álvarez. Carolina Álvarez es una periodista que investiga el caso que lleva Javi Peña, el agente de la DEA, en Cali. Se trata de la típica reportera intrépida que no tiene miedo de publicar la verdad y de decirle a los policías lo que piensa. Lucha por acabar con el narcotráfico y, llegado el momento, ayudará a Peña a conseguir informaciones preciosas para su investigación. La actriz que interpreta a Carolina Álvarez es Margarita Rosa de Francisco, una colombiana de Cali y una de las actrices más famosas y reconocidas del país sudamericano. Entre sus trabajos más destacados cabe nombrar a la telenovela Café, con aroma de mujer y la serie Correo de Inocentes. Paola Salcedo. Paola Salcedo es la esposa de Jorge Salcedo, uno de los encargados de la seguridad del cartel de Cali y que es una pieza clave dentro de la tercera temporada de Narcos. Ella quiere que su esposo deje de trabajar para los traficantes y que monte su propia empresa de seguridad. A lo largo de la temporada, ella va a ejercer una gran influencia sobre él y va a demostrar tener valor para superar numerosas adversidades. Sus dos hijas, Vera y Alma, serán su máxima preocupación. La colombiana Taliana Vargas es la actriz que juega el rol de Paola Salcedo en la ficción de Narcos. La joven intérprete, de tan solo 27 años, ha ganado ya a lo largo de su carrera cuatro premios trinovelas en Colombia por series como Chepe Fortuna, Rafael Orozco, El Ídolo y Fugitivos. Lorraine. Más que un personaje importante en la trama, lo es para entender al protagonista principal de la tercera temporada de Narcos, el agente de la DEA Javi Peña. Lorraine aparece tan solo en la primera secuencia del primer capítulo, cuando Peña está en su Texas natal en un banquete de bodas, hablando con su padre. En un momento dado, se acerca a una mujer y comienza a hablar con ella. Se trata de Lorraine, una chica con la que mantuvo una relación y a la que dañó. Ella ha rehecho su vida con otro hombre y él sigue sin las ideas claras, igual de perdido que en las dos primeras temporadas. Lorraine es esa mujer fuerte de la que una vez estuvo enamorado, pero a la que engañó y perdió para siempre. La actriz que interpreta a la exnovia de Javi Peña es Briebler, de 37 años, conocida por su papel de Estasei en la película de 1995, The Babysitter's Club, y por aparecer en la serie Game of Silence. Cristina Jurado. La actriz estadounidense de origen neozelandés que revisa a interpretar el rol de Cristina Jurado, la esposa de Franklin Jurado. Se trata de la mujer de un contable que está a cargo de todo el dinero que mueve el cartel de Cali. Él, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, y Guillermo Payomari, interpretado por Javier Cámara, son los únicos que conocen con exactitud dónde iba el dinero del cartel. Cristina Jurado es una mujer muy enamorada de su esposo, pero que tiene que pasar largas temporadas en un país extranjero, Colombia, mientras su marido viaja para lavar el dinero del cartel de Cali. Eso no le hace feliz. Aguanta sus largas estancias en solitario abusando en su salón del polvo blanco. La actriz que revisa es conocida principalmente por su rol de Lucy Bennett, la personaje principal de la novena temporada de la serie Scraps. También ha aparecido en series como Life on Mars, Hold and Catch Fire y Royal Pants. Gerda Salazar. Gerda Salazar es la madre de Claudio Salazar, uno de los esbirros del cartel de Cali. Sin embargo, su importancia dentro de la trama llegará de la relación que tiene con su nuera, María Salazar, con la que no tiene demasiado feeling. Es una mujer temperamental, vengativa y que quiere mantener a su familia unida por encima de todo. No tiene miedo de empuñar un arma ni de decirle las cosas de cara a sus enemigos. La veterana Vicky Hernández, originaria de Cali, da vida a la luchadora Gerda Salazar. Es una de las actrices míticas del cine colombiano y tiene a sus espaldas más de 40 años de interpretación. Las tres mujeres de Gilberto Rodríguez. La historia de las tres esposas de Gilberto Rodríguez es una de las más curiosas de la tercera temporada de Narcos. El capo del cartel de Cali tiene un don con las relaciones. Se gana a la clase política y a la policía. Con las mujeres, también le va bastante bien. De hecho, es capaz de mantener a tres esposas a la vez sin que éstas se lo tomen mal. A la tercera le dedica los lunes y los martes, a la segunda los miércoles y los jueves y a la primera, la de siempre, los viernes y los sábados. El domingo es para el fútbol, ya que posee un equipo. Eso sí, las tres esposas están invitadas a acudir a ver los partidos con él. Y en muchas ocasiones lo hacen. El domingo es para el fútbol, ya que posee un equipo. El domingo es para el fútbol, ya que posee un equipo. El domingo es para el fútbol, ya que posee un equipo.